Te voy a decir algo Panini, cámara por favor acá Panini, deja de estarle hablando a mi marido, dejándole mensajes para acusarme por lo que estoy yo diciendo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca La presentadora del programa de YouTube llamado Chisme No Like, Elizabeth Stein Estalló en contra de la ex lavandera Carla Panini y le exigió que deje de buscar a su marido Durante la transmisión en vivo de este lunes, Betty Stein y su compañero Javier Seriani hablaron ampliamente acerca de este escándalo Y es que justamente en días pasados hablábamos acerca del audio que compartió la familia de Carla Luna En el cual se comentaban muchas cosas que ni en cuenta sabíamos En esta grabación Carla Luna enfrentó a Panini y a Américo por haberla traicionado y por haberse metido en su patrimonio Según Betty Stein, Luna le dijo en una ocasión que ella sí habría perdonado a Carla Panini Si esta hubiera aceptado que se metió con su pareja Pero lo que le molestó es que ambos todavía le estuvieron mintiendo en su cara A pesar de que Carla Luna tenía pruebas En un momento de la plática, notablemente y bastante molesta, Verista impidió a la cámara Te voy a decir algo Panini, cámara por favor acá Panini, deja de estarle hablando a mi marido, dejándole mensajes para acusarme por lo que estoy yo diciendo Deja de estarlo haciendo porque él tiene su trabajo, tiene su programa y yo soy independiente Así que si piensas que por medio de él vas a poder manipularme, deja de estarle mandando mensajes a mi marido Elisa señaló que ella todavía va a seguir hablando de los temas que a ella se le pegue la gana E insistió en su exigencia a la ex la bandera En plena transmisión, Elisa agregó Voy a seguir hablando de lo que yo sé y lo que yo quiera Ya estuvo bueno Si crees que te le pudiste estar metiendo a la otra para estarla manipulando Y ya hasta tenías tu plan de quedarte con las hijas Cosa que estás haciendo Conmigo no te metas, ¿oíste? Su compañero Seriani añadió que es ilegal tratar de silenciar a la gente Y apoyó completamente la postura de Elisa Elisa Beristan está casada con el empresario y productor Pepe Garza Con quien tiene dos hijos José Francisco Garza Durón, mejor conocido como Pepe Garza Es originario de Monterrey Él es un exitoso programador de radio, empresario, compositor y productor discográfico Él alcanzó la cima en Estados Unidos En donde actualmente es una de las figuras más reconocidas de la música regional mexicana Como muestra de esto, Los Ángeles Times lo reconoció como un star maker Pepe Garza es más conocido por ser el fundador y productor ejecutivo de los premios de la radio Pepe Garza es el fundador y productor ejecutivo de los premios de la radio Desde el año 2000 En donde se honra a la música regional mexicana y a sus mayores exponentes Junto con Juan Carlos Razo Él es creador del icónico personaje de radio llamado Don Cheto Este personaje que es tremendamente famoso Entra en la comunidad latina en Estados Unidos Además de esto, Pepe fundó Arpa Music junto a su hermano Alejandro Garza Empresa que representa a compositores como Espinosa Paz, Luciano Luna, Horacio Palencia y Joss Favela De hecho, esta empresa ha sido ganadora de los premios Billboard en 2009 Al editorial del año Pepe también cuenta con su canal de YouTube En donde entrevista a diferentes talentos del regional mexicano Recientemente, el marido de Elizabeth Stein Fue el productor ejecutivo del disco tributo a Jenny Rivera Y bueno, hablando de Elizabeth Stein Gracias a la fama que Pepe Garza tiene Ella también es conocida como la primera dama de la música regional mexicana Probablemente Carla Panini pensó que si le hablaba a Pepe Este podría convencer a Elisa De que dejara de hablar de la situación de las lavanderas en su programa Pero, sorpresa, no contó con la astucia de Elisa La cual en pocas palabras mencionó Que ella va a seguir hablando acerca de lo que ella quiera Realmente en el video con Elisa Podemos ver el enojo de la conductora De hecho, en una parte del video Su compañero hasta se saca de onda y le dice Oye Elisa, pues qué pasó Y a Elisa disculpándose le dice Lo siento, pero es que esta le sigue mandando mensajes a mi marido Y no vayas a pensar que son 1, 2, 3 Tengo 8 mensajes Elisa hace énfasis en que su marido tiene su propio trabajo Y que ella es completamente independiente Por lo cual ella puede decir, hablar Y comentar acerca de lo que ella quiera Y así es como nos damos cuenta De que Carla Panini está buscando los medios Para que dejen de hablar de ella Cosa que al menos con Elizabeth Stein No funcionó Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dinos aquí abajo en los comentarios Tú qué opinas acerca de la reacción que tuvo Elisa Beristain en pleno programa ¿Crees que estuvo bien que haya expuesto a Panini de esa manera? Recuerda que para que no te pierdas Ni un solo video que subimos Lo que tienes que hacer en Facebook Es dar click aquí arriba en seguir Si nos estás viendo a través de YouTube Suscríbete a nuestro canal Subimos videos todos los días Así que prepárate para mucho más Nos vemos muy pronto Bye